Información en vivo, nos conectamos rápidamente con Alonso Hernández. Alonso, buenos días de nuevo, ¿cómo estás? Adelante contigo. Aure, muy buenos días, 8 y 11 de la mañana. Nosotros nos encontramos en el Cementerio General Miraflores. Bueno, hoy día es un día especial. Hoy, primero de noviembre, es el Día de Todos los Santos y el Cementerio Miraflores ya abrió sus puertas, tal y como lo mencionaba. Bueno, en realidad fue antes de las 8 de la mañana, 7 y 45 aproximadamente. Hicieron ya el ingreso las personas, especialmente las de adulto mayor. Hay que hacer una aclaración, por ejemplo, la de acá. Esta puerta de ingreso va a ser para el público en general y esta pequeña, esta entrada más pequeña, va a ser para los adultos mayores, para el público que tenga alguna discapacidad, ¿no? Entrada preferencial. Nosotros vamos a recorrer las instalaciones, ¿no? Aquí ya están los vendedores de flores, en este caso, flores artificiales, ya que no está permitido el ingreso de flores naturales, ¿no? Vamos a comenzar aquí con un sellito. ¿Qué tal, sellito? ¿Cuánto está el precio de las flores artificiales? Coméntenos. Las flores artificiales, el precio normal es 5 soles. 5 soles. 5 soles baratito para todos los bolsillos. Y quizás un precio más carito para quienes tengan un poco más de presupuesto. O sea, 10 soles, pero son flores que tienen más cantidad. Y el precio de 5 soles tiene menos cantidad de flores. Cantidad de flores, ¿no? ¿Cuál está saliendo más, sellito? Todos los ramitos de 5 soles. Los ramos de 5 soles. ¿Cómo ve el día, el panorama? ¿La gente está viniendo? ¿O cómo todavía, por el frío, está viniendo un poco más tarde? A partir de 10, 11 de la mañana está ya la gente ingresando al cementerio. Esa hora ingresan, de diario, 10, 11. ¿Y hasta qué hora se va a quedar? ¿Hasta que cierre el cementerio? A las 5 de la tarde cierran, ya a esa hora nos vamos. Perfecto, gracias, seguido. Bueno, como ustedes pueden observar, una variedad de flores artificiales. Desde 5 soles pueden llegar aquí al cementerio Miraflores para comprar ese arreglo floral, esa florcita, dejar al ser querido, ¿no? A la mamá, al papá, a la abuelita, al abuelito. No, una fecha muy especial. Sin embargo, vemos que hay flores también naturales aquí. A ver, vamos a conversar. Señito, ¿qué tal? Muy buenos días. Vemos que hay, que tiene flores de arreglo natural. Así es, yo vendo natural. No vendo artificial. Pero aquí en el cementerio Miraflores, ¿no está permitido el ingreso de flores naturales? Para la calle. Para otro cementerio. Para otro cementerio, para tortas, para cumpleaños, así. Ah, ya, usted aprovecha para seguir vendiendo. No hay ningún tipo de restricción para usted. Sí, así es. Yo así vendo para adentro y yo no vendo. Flores naturales. Claro, claro. Listo, gracias, señito. Muy amable. Bueno, aquí la señito también está aprovechando. Y aunque no pueden ingresar flores naturales al cementerio, ella está vendiendo igual porque quizás pueden ir hacia otro cementerio, hacia otro lugar, ¿no? Hay que repetir la información. No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas, de flores naturales y tampoco tipo de alimentos, ¿no? El horario de ingreso, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las restricciones por el tema del COVID-19 fue totalmente eliminado tras el decreto supremo, así que pueden venir sin mascarilla. Sin embargo, siempre hay que mantener los protocolos, ¿no? No aglomerarse. Ya está abierto el cementerio Miraflores para que todas las personas puedan ingresar. Todavía el flujo está moderado, está recién empezando el día, así que pueden hacerlo. También hay una opción también aquí para aquellos que quieren dejar alguna serenata a su muertito. Coméntenos, ¿cuánta está la serenata para todos los interesados? Claro, a ver, ahorita lo que estamos... Bueno, estoy esperando a mis demás compañeros, la verdad. Estamos cobrando lo que es 3 a 4 temas, 100 soles. Gracias a Dios ya se, como bien escuchaba, ya se está permitiendo el ingreso ya de las personas, ya se está normalizando todo esto, cosa que hace dos años no se podía por el tema de la pandemia. Pero esto es una oportunidad nuevamente que tenemos todos los artistas trujillanos, pues, ¿no? Y de esta manera... Para reactivarse. Por favor, ¿puede tocar algo para que la gente se pueda animar? Lo que pasa es que ahorita, bueno, estoy esperando a mi compañero, es instrumentista, de ver, no, ya está en mi instrumento. Eso suena como un bajo, que lo gusta hacer la musiquita para que la gente pueda animarse y pueda poner esas melodías que nos hace recordar a ese ser querido muy especial, importante. Entonces, también con el fondo del gran Juan Gabriel, nosotros cerramos este enlace en vivo. Auri, la seguridad está totalmente garantizada, 30, aproximadamente 30 efectivos dentro del establecimiento. Como fuera, también están resguardando toda la zona. No, aquí creo que Ponches, mi compañero, que está ya el caballero tocando su instrumento musical para que la gente se anime a que pueda llevar la serenata a su ser querido, ¿no? Importante, Auri, no sé si tienes alguna consulta, porque hay una acotación en estudio, ¿quieres preguntar algo? Alonso, nada más repetir la información que ya diste, ¿no? Para empezar, tener, pues, mucho cuidado con respecto a los temas, ¿no? De los protocolos, si bien es cierto, ya se han bajado las restricciones de la mascarilla y todo eso del carnet de sanidad. Sin embargo, es importante siempre seguir cuidándonos, ¿no? Y también respetar el horario, ¿no? Y también respetar, pues, las normas establecidas, Alonso. Eso, más que nada, repetir el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es 5 de la tarde, ¿verdad? La atención, para que puedan asistir. Sí, Auri, en realidad el cementerio abrió 7 y 46 aproximadamente de la mañana. Se va, por lo menos, a prolongar hasta las 5 de la tarde. Así que todos los tujianos están invitados a venir a dejar sus flores a sus seres queridos. Son 120 mil muertos que descansan en este campo santo. Retornamos contigo a Estudios Centrales. Somos El TV, siempre primeros en Información Regional. Gracias, Alonso, por esta información. Bueno, ya lo saben, amigos, si asisten, pues, de repente a este cementerio, el cementerio Miraflores, para visitar a alguno de sus muertitos, pues, pueden aprovechar también no solamente en obsequiarles, ¿no? Dejarles ahí unas flores, sino también, de repente, en llevarles una serenata. Vamos con más información.